¡Hey! ¿Qué pasa máquinas? En esta ocasión os traigo un vídeo muy interesante. Es un vídeo que ha solicitado uno de nuestros suscriptores y lo que quería era poner el logotipo en diferentes esquinas de su proyecto, que se fueran poniendo y desvaneciendo y que vayan apareciendo en donde él lo va necesitando. Bien, pues vamos a ver cómo podemos hacer este efecto del logotipo que se va moviendo de un sitio a otro dependiendo de donde nosotros queramos. Venga, vamos allá. Bien, como hemos dicho en la intro, lo que vamos a hacer va a ser una especie de logotipo que se vaya moviendo de una esquina a otra del vídeo. Simplemente que aparezca y desaparezca en diferentes esquinas en diferentes momentos. Bien, esto seguramente que tenga un proceso más complicado o un tipo de proceso que se pueda hacer a lo mejor de otra manera, pero yo os voy a enseñar el proceso que hago yo, que en realidad para mí es muy sencillo porque manejo bastante bien la herramienta Photoshop. También podéis hacerlo con Canva, que es totalmente gratuito online. Bien, yo de momento vamos a hacer lo siguiente. Tengo aquí un logotipo que tengo creado desde hace tiempo y lo que vamos a hacer va a ser echarlo a Photoshop. Lo voy a arrastrar directamente a la herramienta Photoshop. En este punto he creado cuatro imágenes de 1920 x 1080 transparentes y he puesto el logotipo justo donde yo lo quería poner. Uno en cada esquina para que sea perfecto el posicionamiento del logotipo donde exactamente tiene que estar. Esto lo he hecho con la herramienta Photoshop, como he comentado antes, pero este cacho lo he tenido que eliminar por temas de copyright porque Photoshop no deja que su interfaz y sus historias salgan en vídeos o algo así. No entiendo muy bien la política de Adobe, pero siento no haberlo enseñado. Así que nada, continuamos. Chivo, y ya tenemos aquí el material que necesitamos. Bien, en este caso lo que vamos a hacer es echar un fotograma que tengo aquí. Lo echamos directamente en la línea de tiempo y veis aquí ya que tenemos un fotograma que además no tiene sonido ni nada. Simplemente es esta animación de un hombre tecleando aquí con un Mac. Perfecto. Bien, pues ahora lo siguiente que necesitamos es ir ya al logotipo número uno y le vamos a coger y le vamos a poner encima. Veis que hemos arrastrado aquí, pero mirad lo que ocurre en la imagen. El logotipo se mueve, se va. ¿Veis? Bueno, en el vídeo de cómo insertar un logo, que también lo tenéis en el canal, os enseño esta técnica. Simplemente tenéis que pinchar aquí. Ojo, no está seleccionado esto en amarillo, es este. Le tenemos seleccionado en amarillo. Nos venimos a este comando de aquí y le decimos que lo queremos ajustar. Bien, él en este momento lo que estaba haciendo es un Kenburg, que es que va desde un inicio hasta un final. Pero a nosotros nos interesa que se quede totalmente ajustada con 1920 por 1080 como hemos creado. Le damos a aceptar y como veis ya se ve todo transparente en todo este tramo. ¿Veis? Ya tenemos esto aquí. Si este logotipo fuera para todo el vídeo, que es lo que suelo hacer normalmente, pues solamente con hacer esto así ya lo tendríamos en todo el vídeo. Y otros me habéis preguntado que cómo hacer para que no salga así, de tirón. Entonces, si te pones encima de este logo, vamos a ver que tenemos este tiradorcito aquí. ¿Sabéis que si me pongo aquí? Agrando la imagen, pero si me pongo aquí, veis que cambia el cursor, yo puedo meterme un poco para acá y mirad lo que ocurre. Va saliendo despacio, ¿veis? Hace una pequeña transición. Lo malo que tiene es que no me permite hacerlo tanto adelante como atrás individualmente, sino que como veis, la misma transición que hago adelante, la misma la hace atrás. ¿Vale? O sea, aparece y desaparece de forma suave. Bien, pues ya que tenemos esto, lo que vamos a hacer va a ser ahora ver cómo podemos hacerlo en diferentes esquinas. Alguno de vosotros ya se habrá dado cuenta de que esto es tan sencillo como coger ahora el 2 y echarlo a continuación, coger el 3 y echarlo a continuación y coger el 4 y echarlo a continuación. Bien, si esto lo vamos procesando para que nos llegue a lo que es el vídeo completo, iremos moviendo todo esto un poquito y lo agrandaremos para que nos vaya cubriendo todo el espacio de nuestro vídeo. Bien, ellos digamos que se van empujando unos a otros, entonces se van solapando. Como podéis ya observar, mirad el proceso, quedaría así. Va el vídeo funcionando y este hay que hacerle lo mismo en todos. Hay que coger los 3, en este caso los 3 o si lo hacemos de una vez, marcamos la herramienta que os he contado antes, esta herramienta de aquí y le decimos que lo queremos en ajuste o ajustar. Le damos a OK y ya tenemos todos ajustados. Mirad, ¿veis? Ya va cambiando el logotipo a los diferentes sitios y para que no sea brusco le vais quitando un poquito. En este cacho que vamos quitando lo que va a ocurrir es que desaparece durante unos segundos porque desaparece de un sitio y aparece en otro. Mirad que lo vamos a hacer aquí para que veáis cómo va funcionando. Si queréis que se desvanezca y vuelva a aparecer más suavemente, pues agrandáis ese proceso del botoncito de aquí arriba. Es así de sencillo. Como veis, así se puede hacer el poner cualquier tipo de imagen directamente en cualquier vídeo. Pero, pero, ¿no te has suscrito todavía? Venga, dale al botón aquí al tío feo este que sale de la cara y aquí te dejo una lista de reproducción muy interesante y también te dejo un vídeo que no te puedes perder. Así que venga, hasta luego, amigo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!